Música 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 Y se forma el alboroto Salta, brinca, ponte a mover Que acaba de llegar la que te viene enloquecer Salta, brinca, ponte a mover Que acaba de llegar la que te viene enloquecer Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la lleva al cine y me la peluquea Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la lleva al cine y me la peluquea Soy dura como un bloque y no me gusta que me toquen Y al que me toquen yo le digo mother fucker Soy dura como un bloque y no me gusta que me toquen Y al que me toquen yo le digo mother fucker Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la lleva al cine y me la peluquea Me la trae de regreso y me la pesco fea Lo llevo a la cara, me la caricia Me la da masaje y me la golpea Me la trae de regreso y me la pesco fea Encontrar, matar, destrozar, acabar Esta es lírica fuerte para que quiera escuchar Esta es onda, my one more time in the house Para toda esa nena que le gusta mediar Esta es 40 D, una vez más En la casa, para la raza Para toda esa gente que le gusta Mi reggae caliente ¿Qué va, qué va? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Qué va, qué va? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Esta es la que canta, es 40 D una vez más Y digo, todas las nenas vienen en su culano Esta es 40 D, con su ritmo, bien, tuani, esa lady Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la lleva al cine, me la peluquea Me la trae de regreso y me la pescocea Lo llevo a la casa y me la acaricea What's it down, what's it, what's it, what's it improvisando Para toda la gente que se encuentro y escuchando Esto es nuevamente una mic en el mando Para la raza, en la casa Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la sube, me la baja, me la trompetea Me la lleva al cine y me la peluquea Me la trae de regreso y me la pescocea Lo llevo a la casa, me la acaricea Me le da masajes y me la golpea Me la trae de regreso y me la pescocea Me la sube, me la baja, me la trompetea This is Leia, DJ David